Como ven? Los jóvenes, pues... ...es que ya están en esa crisis los jóvenes han vivido los jóvenes que se han vivido a los jóvenes que están en ese momento y que han vivido que se han vivido y que han vivido a los jóvenes que han vivido y también de que de tu familia, también, que nos dejó." Gracias. Y yo, por eso, El Estado de la Iglesia de San Juan y ahora yo me 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 t me me y el pueblo de los niños. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, hay familia, de los niños. Yo no soy de todos los niños. Pero yo no soy de los niños. Yo no soy de los niños. No soy de los niños. El Cesar es el que nos hacía que se nos hacía en el país y se nos hacía en el país. pero hoy... ...eso hará parte de gobierno de los jueces. Pero hay gente que falar, es que hay gente que les sientes. Es decir, este es el desigual de los jueces. Es decir, el que estaba trabajando en un instituto para hacer una institución de emergencia, el pueblo, los que se han hecho y se han hecho, la gente se ha hecho y se ha hecho el trato y se ha hecho y se ha hecho un poco pero no es que se ha hecho tanto que los que se han hecho tanto que los hermanos César y la familia en los niños se han hecho que los niños se han hecho y desarrollo de la tierra. El gobierno es muy bueno, que no son reconocidos por el gobierno... como siempre, por eso una vez molestamos. El empresario y la familia, tienen que hacer una vida en la familia, porque no quieren dar la cuenta. El dominante está haciendo la identidad. Porque se emanan los fondos. No hemos perdido mucho. Hemos visto que es que no Dios los aguantaron. que realmente son cambios. Pero la gente haría de mí, encouragesos y hacernos unary50, de los derechos de su familia, y los los animales son impactos, los que se le obligan a comer a los describing los vuelos La gente inicia de la vieja, si las encargadas a耶. También el naturismo, que se libera de su abuelo, y ahora te lo buscan mucho. y el nombre de personas que están trabajando en este momento, y yo a la gente que ya no les hice. Y yo digo, que no se han hecho un poco a la gente, y yo estoy creyendo que los hombres de la gente y yo lo que hay en el mundo, y yo existen y yo no le he hecho que hay algo que no les ei y yo no le he hecho que no le he hecho y yo no le he hecho que no le he hecho que el pueblo se convierte en la iglesia. El pueblo de los santos siempre hacía una vez en la iglesia. Pero el pueblo de los santos se convierte en el pueblo de Víctor y el hermano Mauro, y el hermano Arnulfo. Entonces, el pueblo de los santos se convirtió en el pueblo en el pueblo de los santos las cosas si hubiera un proyecto usted ahi si hubiera un proyecto por si hubiera un proyecto es algo para el proyecto si hubiera un proyecto de nuevo con un proyecto Entonces el título de Tizbilil, yo creo que es Mundo Visual, no sé qué, Canal 99, bueno, con cámara y también producción de Tizbilil. Entonces el título de Tizilil es el título de Tizilil. Él no le ha de ser un título de Tizilil. El pueblo es el sueño, las familias. Los que todos los que se han convertido en nuestro país. El pueblo es el sueño y lo espereza. Los que no se han convertido en el trabajo que no se han convertido en el trabajo. Lo que no se han convertido en el servicio de la vida. Los que no se han convertido en el trabajo. ¿Que tal también? Cuando el papá lo dejó el otro, le contaba el otro. Y después cuando el papá lo dejó el otro, se quedó el otro. y sus hijos siempre se despejó. Cuando se despejó a la familia, cada vez que se despejó a la familia, el padre y el padre. Y el padre siempre se despejó. El padre y el padre también, y también a Mauro. Entonces, Mauro, ¿cuál es la familia? Muy bien. Te refiero de familia doliente, pues, a don César, con mi hermano dios aquí, y también con el medio de comunicación, de Canal 99, producción del mundo visual, producción de la costellita, el exterior de la costellita, el exterior del pueblo, y también, como testigo, y al mismo tiempo, y también, los ángeles, especialmente, el parque San Marino. Así que, tal vez, junio, yo creo que, pero, una sugerencia, y lo hago públicamente, así como, a todos, ojalá, que ustedes, como familia, nos gustaría, verdad, tanto, en diferentes lugares de Estados Unidos, un resumen, porque, yo considero, que, así como, que, que, tal, pues, tal, fulano, 20 dólares, tal, fulano, 50 dólares, para que todo sea transparente. nos gustaría, una próxima, 15 días, que se dio, si se puede, tanto, vino a los ángeles, a la, como se llama, San Rafael, Lula, Norte, Carole, tanto, hacemos un total, en la cual, ustedes van a quedar bien, con Dios, y ante toda la gente, que, así que, como que, yo creo que, el culo, pues, ahí están, también, que aquí, somos testigos, y a lo mejor, Chivaca, y tanto, salud de Cajolá, como, de Guatemala, así, también, de Estados Unidos, así, porque, ah, pues, , hoy por mí, puede ser mañana, y por ti, entonces, No lo queremos, ¿verdad? Pero no lo queremos, ¿verdad? Pero no lo queremos, ¿verdad? Porque no lo queremos. Más que todo, no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos, pero no lo queremos. Pero sí, a su junio, yo creo que a nombre de los Los Ángeles, California, y luego un previo, no sé, no sé cómo estamos listando. Igual sale, de una vez o de una vez. Ah, bueno. Entonces, al mismo tiempo, pues de ahí vamos a entregar efectivo. Pero nos gusta también toda la turquía, de verdad. Y aparte de eso, el vecino de San Miguel también, pues es valorizarlo, lo poquito, no importa. Pero, pues, grano en grano, se está llenando el bosch de Chompipech, ¿verdad? Así que, 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 hay que tener paciencia, hay que quererlos unos a los otros. Pues todo lo que dijo, el grupo de jóvenes que trabajan en Los Ángeles, California, los apodos, impresionantes, voy a leer el listado. Iniciamos con el listado. Unorfe Chávez, 25 dólares, Cadaví López, 30 dólares, Eulalio Bail, 40 dólares, Samuel López, 40 dólares, Eudes López, 20 dólares, Hugo López, 30 dólares, Juan López, 30 dólares, Pascual Guenil, 45 dólares, Ricardo Guenil Ramírez, 25 dólares, Jeremías Guenil Lucas, 25 dólares, Humberto Guenil Ramírez, 25 dólares, Cruz Gonzalo López, 50 dólares, Josefina Bail, 50 dólares, Gilberto Bail, 25 dólares, Manuel Mencho Castro, 50 dólares, Eonorio Bail, 50 dólares, Joaquín Guenil, 25 dólares, Tomás Vásquez, 80 dólares, Wilson Vásquez, 70 dólares, Toribio Jiménez, 80 dólares, Santiago Jiménez, 60 dólares, Kevin López, 30 dólares, Griselda Díaz, 50 dólares, Ismael López, 40 dólares, Roberto Guenil, 40 dólares, Eudilio López, 30 dólares, Santos López, 40 dólares, Víctor Guenil, 40 dólares, Manuel Bail, 50 dólares, Efraín Lucas, 60 dólares, Ernesto López, 25 dólares, Gustavo Vásquez, 25 dólares, William Vásquez, 25 dólares, Rosalía Guenil, 30 dólares, Fulgencio Pérez, 30 dólares, Leonardo Guenil, 50 dólares, Oneida Guenil, 20 dólares, Damián Molina, 30 dólares, Bonifacio Bail, 30 dólares, Joel Vásquez, 40 dólares, Eudilio Lucas, 30 dólares, Silver López, 35 dólares, Will Maynor López, 20 dólares, Romeo López, 20 dólares, Anselmo Bail, 30 dólares, Javián Vásquez, 30 dólares, Edwin Vásquez, 30 dólares, Darío Guenil, 50 dólares, Lori Pérez, 50 dólares, Joel Jiménez, 40 dólares, Eudalio Bail, 30 dólares, Edurfo Molina, 50 dólares, Egidio Pérez, 20 dólares, Fernando Mencho, 40 dólares, Pascual Mencho, 40 dólares, Eudalio López, 40 dólares, Joseferino López, 30 dólares, Elmógenes Bail, 20 dólares, Marcino Bail, 30 dólares, Gladys Vásquez, 30 dólares, Benjamin Mejía, 30 dólares, Valdomero Mencho, 50 dólares, Vicente Lucas, 25 dólares, William López, 25 dólares, Sebastián López, 25 dólares, Victoria, Victoria Winil, 20 dólares, Claudia, Claudio Vásquez, 25 dólares, Jaime Ramos, 25 dólares, Carmen Díaz, 25 dólares, Ubaldo Vásquez, 8 dólares, Ubaldo Bail Pérez, 40 dólares, Juan Winil, 20 dólares, Israel Winil Díaz, 40 dólares, Alberto López, 25 dólares, Jacobo Jiménez, 40 dólares, Gabino Díaz, 20 dólares, Willy López, 20 dólares, Mario López Mejía, 25 dólares, 25 dólares, Evaristo Mencho, 30 dólares, Walter Mencho, 100 dólares, Orlando Mencho, 20 dólares, Everardo Jiménez, 20 dólares, Hilda Vásquez, 25 dólares, Abraham Winil, 25 dólares, Lucina Winil, 50 dólares, Pascual Lucas, 30 dólares, Wilmer Hernández, 40 dólares, Gerardo Lucas, 30 dólares, Juan Díaz, 25 dólares, Lidia Winil, 25 dólares, Carlos Alonso, 25 dólares, Edgar López, 18 dólares, Wilfredo Godinez, 18 dólares, 75 centavos, Mario Castro, 18 dólares, 75 centavos, Pedro Winil, 18 dólares, 75 centavos, Mauricio Winil, 20 dólares, Elvia López, 20 dólares, Aníbal Bail, 50 dólares, Armando Bail, 30 dólares, Griselda Vásquez, 30 dólares, Edulfo Vásquez, 30 dólares, Reginaldo Winil, 25 dólares, Jaime Winil, 25 dólares, Dani Mencho, 40 dólares, Gabino Molina, 20 dólares, Freddy Winil, 25 dólares, Berta Lucas, 35 dólares, Reginaldo Jiménez, 30 dólares, Pablo López, 25 dólares, Obispo López, 25 dólares, Hilda Minera, 15 dólares, Wilson López, 25 dólares, Jérico Morales, 25 dólares, Jeremías Castro, 100 dólares, Eliazar Vásquez, 23 dólares, Juan Vásquez, 23 dólares, Gloria Lucas, 23 dólares, Horacio Bail, 25 dólares, Ozuk López, 50 dólares, Jacobo López, 50 dólares, Daniel Gómez, 20 dólares, Mauro Vásquez, 50 dólares, Wilfredo Bail, 30 dólares, Werner Bail, 10 dólares, Giovanni López, 25 dólares, Luciano Jiménez, 25 dólares, Melba López, 25 dólares, Osvaldo Mencho, 25 dólares, Marcelino Díaz, 40 dólares, Walter Molina, 40 dólares, Benjamín Guinil, 40 dólares, Pedro Guinil, 30 dólares, Eudencio Bail, 30 dólares, Manuel Guinil, 40 dólares, Mario Vásquez, 30 dólares, Santa López, 30 dólares, Elvira Molina, 25 dólares, Abraham Molina, 50 dólares, Ismael Castro, 50 dólares, Edgar Molina, 25 dólares, Obispo Ramos, 25 dólares, Eduardo Castro, 25 dólares, Aurelio Díaz, 30 dólares, Osvaldo Ramos, 30 dólares, Américo Ramos, 30 dólares, Rigobaldo Guinil, 25 dólares, Elena Guinil, 10 dólares, Mario Lucas, 35 dólares, Angelina Guinil, 25 dólares, Makiber López, 30 dólares, Ovidio López, 25 dólares, Fermín López, Castro, 25 dólares, Fidelino Díaz, 25 dólares, Francisco López, 40 dólares, Eulalio Guinil, 20 dólares, Horacio Guinil, 20 dólares, Leo Bail, 30 dólares, Alex Guinil, 100 dólares, Juan Castro Guinil, 75 dólares, Anselmo Bail, Lucas, 25 dólares, Rolando López, 30 dólares, Esvin López, 30 dólares, Eric Lucas, 25 dólares, Aníbal Vázquez, 30 dólares, Jorge Vázquez, 100 dólares, Efraín López Mencho, 50 dólares, Rosendo Díaz, 25 dólares, Valdomero López, 35 dólares, Omar Ramos, 30 dólares, Alberto Bail, 25 dólares, Jeremías López, 50 dólares, Josefina Winil, 50 dólares, Mario Díaz, 50 dólares, Fabián Alonso, 50 dólares, Kevin Mejía, 20 dólares, Gilberto López, 100 dólares, Ambrosio López, 30 dólares, Eva Luna Mejía, 20 dólares, María Castro, 20 dólares, Israel Vázquez, 30 dólares, Sandra Hernández, Sandra Hernández, 30 dólares, 30 dólares, Sergio Hernández, 25 dólares, Bayron Winil, 35 dólares, Felipe Hernández, 25 dólares, Juan Bail, 25 dólares, Susi López, 25 dólares, Juan López, 60 dólares, Fernando López, 25 dólares, Hilario López, 25 dólares, Sergio Winil, 25 dólares, Henry Winil, 25 dólares, Elías Díaz, 20 dólares, Toridal Marramos, 30 dólares, René Vázquez, 40 dólares, Isauro López, 50 dólares, Horacio Vázquez, 25 dólares, Graciela Vázquez, 25 dólares, Rigoberto Molina, 25 dólares, Reginaldo Winil, 40 dólares, Marciano Díaz, 30 dólares, Manuel Hernández, 25 dólares, Hugo Hernández, 40 dólares, Zeferino Díaz, Mencho, 40 dólares, Álvaro López, 40 dólares, Salvador Díaz, 42 dólares, Enrique López, 50 dólares, David López, 25 dólares, Elda Molina, 20 dólares, María Lucas, 25 dólares, Samuel Winil, 56 dólares, Jonathan Winil, 40 dólares, Garimías Winil, 40 dólares, Estuardo Mencho, Eduardo Alonso, 25 dólares, Leticia Ramírez, 25 dólares, María Pérez, 30 dólares, Hilaris Vázquez, 30 dólares, María, bueno, a ti, hay unos nombres que no se puede leer bien, pero, lo importante que aparece la cubota y nos va a disculpar mucho y todos así lo mandaron, aquí Jeremías López, 40 dólares, Martín Mencho, 30 dólares, Fernando Winil, 30 dólares, Eduardo Mencho, 30 dólares, Paulo Pérez, 50 dólares, Odulfo Alonso, 40 dólares, Willy Alonso, 25 dólares, Reginaldo Velasquez, 25 dólares, José, Axel Lucas, $50. Obispo Winil, $25. Moisés López, $50. Rocael Alonso, $25. Manuel Alonso, $25. Catarina Jiménez, $25. Roberto Mencho, $25. Petrona Winil, $25. Cruz Winil, $10. Alonso Álvaro López, $40. Santiago Pérez, $25. José Mejía, $50. Ezequiel Velásquez, $25. Sélfido Vásquez, $35. Carlos Alonso, $40. Gregorio Camacho, $25. Milton Ramos, $25. Mary López, $50. Y el listado de San Miguel Civilá. Ahí aportaron en Los Ángeles, California. Leonardo López, $25. Lisandro Vicente, $20. Francisco Méndez, $35. Ariel Elías Méndez, $100. Alfredo Camacho, $15. Rosa Jiménez, $25. Tamarindo Elías, $20. Londi Elías, $20. Yoseli García, $20. Lucio García, $20. María Pérez, $25. Lisandro Camacho, $30. Ramiro Marroquín, $20. Brenda Elías, $20. Micaela López, $50. Yolanda López, $20. Irma Pérez, $30. Rafael López, $20. Eduardo Escobar, $25. Faustina Gómez, $25. Ovidio Lucas, $25. Bayron Lucas, $25. Auner López, $25. Ronnie Mejía, $50. Romario Hernández, $25. Mario Mejía, $25. Jaime Hernández, $25. Omar López, $25. Felipe Mejía, $25. Enio Pérez, $25. Osvaldo Castro, $25. Ha sido un total de $73,663. Una aclaración. Pues ajo de $63,000. Mandaron $20,000 que sales para la familia. El hermano César, $11,500 a la familia del hermano Osvaldo. Y $12,500 a la familia de Bilzi. Una aclaración para todos los que nos están visualizando. Gracias muchachos y gracias por el tiempo. Gracias. 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 Podcastо. ¿放 bете tonke? Que Dios los bendiga. Hasta attay. ¿Qué? Solamente le pedimos a Dios. Porque en nuestra oración, nosotros los cristianos, oramos a nivel mundial. en nuestra oración está incluido está incluido el presidente de Estados Unidos están incluidos los presidentes a nivel mundial y es por eso gracias a Dios y la ley de Estados Unidos los favorece porque es un milagro de Dios ese es un milagro de Dios de las oraciones del pueblo de Dios que está orando a nivel mundial es por eso que nos tomaron en cuenta no me tomaron en cuenta mi hermano Gil y luego hermana pastora para que haya un testigo está nuestra hermana pastora con nosotros y recibimos la cantidad de ese grupo de ese grupo Unión Cajolense de 31 mil 200 que a él le dieron a la muchacha Olga una cantidad de 10 mil quezales que bendición es por eso que Dios los lleve que Dios los bendiga que Dios sea el guiador de ellos porque de repente entra una fracaso pero bendito sea Dios mishti he ox que el que pero está Dios que tocó los corazones en Estados Unidos por eso aquí están los 10 mil quezales que mandaron ustedes muchachos Walter Anselmo Rolando Adolfo gracias y yo les agradezco por tomarme en cuenta ya somos justo no somos fieles pero Dios es santo y poderoso Dios ya que están los testigos también Damián pues están ustedes el de testigo Mauro Arnulfo hermano pastor ahí está Héctor están de testigo Valerio están de testigo que nosotros vamos a entregar 10 mil quezales para don César por eso recibirimos a don César 10 mil quezales tengo tu paciencia pero es cucha cucha Dios Dios ayuda pero también nosotros vamos a ayudar con Dios nosotros vamos a ayudar con Dios en el nombre del grupo cajolense 10 mil quezales muchachos yo creo que están viendo en vivo ya todo color allá en Estados Unidos 10 mil 10 mil quezales que llegaron hay familia ustedes familia testigos son Valerio siempre que lo entregamos y esperamos que esta historia sigue expresiendo a nivel mundial es por eso porque los fracasos están en todo lado más fracasar en Junkitzen de Sibilia de San Juan de Huehuetenango porque bendito sea Dios Dios los bendiga y aquí está hermano pastora que lo traemos para no sé la hermana pastora para que ella nos haga una oración para agradecer nosotros traemos la hermana pastora para que se pueda orar por todos así que ámbelte ya manico bien te como jala con golpe que te que chimpé y chichón de Dios me vulcano juntos toco familia doliente verdad de que yo sé que ajo lupes a veces que trajo chimpé que sea que chocú pero lamentablemente ajo chichón bajo tal tal entonces ajo en yo al jali chichón de que jokú chichón chichón dependiendo de estados unidos entonces te como jali yo sé que ajo lupes manchino can chico de verdad de que noctú con el mi al cenar la mítica entonces se te mande tal mi la chichón si que chichón tal ol chichón 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 y yo chichón también igualmente ajo hermano chale abu chichón o haba cucho entonces yo sé que pongan ajo también húlx ojalá que ajo lupes tú huy fíbil pues yo sé que nínz un bendición verdad entonces yo sé que automan yo son es que tocágan te que quílse y juntil pues yo sé que ajo lupes chichón que t chichón y Entonces, yo sé que a tu cabriol y a tu cabriol y a tu cabriol. Entonces, yo sé que a tu cabriol y a tu cabriol, Hélder Lucas, César Méndez, John García, Pasita López, Silvia Lucas, Nixon Winil, Brenda Vásquez, Joel Vásquez, Eber Winil, Jaime Winil, Iván Escobar, Hélder Lucas, César Méndez, John García, Pasita, yo creo que es el mismo. Bueno, me pasaron este listado y me mandaron dos mil quesares para la familia. Solo que aquí no me mandaron en qué lugar, en qué estado, pero ya escucharon sus nombres, lo que está en la lista, entrego los dos mil quetzales a don César. Hay otro grupo, un grupo de Cajolá, Minnesota, también en los que trabajan en Minnesota, dice aquí, la Junta Directiva de Grupo Cajolá, Minnesota, recaudaron doce mil sietecientos noventa y ocho, se repartió cinco mil doscientos cincuenta para la familia de Bilba Bahil, y cinco mil doscientos cincuenta para la familia de Olga López. Ahí está. Eso es todo. Bueno, a nombre de tres primos de San Miguel Civilá, Lisandro Vicente, Ismar Vicente, Belfis Vicente, son de San Miguel Civilá, de Moriston, Nueva Jersey, mandaron también quinientos quetzales para la familia. Bueno, eh, tal vez haya que, eh, que, eh, que, eh, que, eh, es cierto, yo loco que, eh, que, eh, familia, Queremos agradecerles entonces, yo soy parte que venimos con estos hermanos por acá, hermanos, hermanas. Queremos agradecerles entonces de manera especial a todas aquellas personas. Nos damos cuenta, ahora sí, el amor es más grande. Eso es cierto, ustedes lo han enseñado. No solo a los de Cajolá, de Cometancío, de San Juan, de San Miguel, de Sibilia, de, no sé, de otro, de Olintepeque. De verdad, agradecerles jóvenes. Ustedes lo están sembrando este ejemplo. Y esto es bueno para que los demás, tal vez muchos, no nos acercamos a apoyar. Pero lo que ustedes han hecho, sinceramente agradecerles. A ustedes también medios de comunicación, que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque a través de estos medios también se va a difundir. Ustedes van a ver lo que se está pasando, esta solidaridad. Una recomendación estamos haciendo. Ojalá que las familias, si fuera dentro de su posibilidad, dar un informe después. ¿Cómo quedó la deuda? ¿Cómo la han hecho? Y si pudieran invitar a unos testigos, que a ellos les creen, confían, personas honorables, pueden invitarles para ir a parar. Esa es como una sugerencia. Si lo hicieran, de repente invitar, no todos los medios, pero algunos medios que pudieran dar el informe, dónde se gastó, dónde se entregó. Yo sé que cada uno de ustedes van a sentir más satisfechos, porque es así. Entre más claro está la situación, uno se siente muy feliz. Cuando se站 en tienes un empleador, Kids Club, Publica, in Menчитelyn, authors documentados por templar la Consejería, y todo lo cual es La familia loading, en la gente lo祝ó a que otras familias. ¿Cuál es suena tengo, exactamente la superficie de los m contactos y de tener un tránsito de que hasta un trabajo. y la gente se ha convertido en la radio, la producción y la producción de la radio. Ahora vamos a hablar de la familia. La familia se ha convertido en la familia. Cuando la gente al고 se le preguntó a las personas que estaban en afirmando que el mandeo se le preguntó a los que era malo. la gente en casa. Y en el mundo de la iglesia, la gente se ha convertido en la iglesia. La gente se ha convertido en la iglesia y en el mundo. Entonces, la gente se ha convertido en la iglesia. Y en la iglesia, la hermana pastora, la gente se ha convertido en el pastor y en el pastor. Y también, Héctor, yo sé que me he desarrollado. Hay muchas personas que confiaron, Arnulfo, Mauro, hermano Víctor, hermano Gilberto, hermano Pastora, como se llama, Rubén. Hay muchas personas que confiaron en la familia, pero hay muchas personas que confiaron en la familia. Vamos a agradecer a los jóvenes de Estados Unidos, sinceramente a todos los que lograron, a todos los que hicieron posible, sinceramente, en nombre del pueblo de Cajolá le agradecemos a los hermanos que nos escuchamos, los de Comixancío, de San Miguelito, de Militepeque, o en diferentes lugares, sinceramente, gracias. Gracias a todos los compañeros de familia. Gracias. Segun que los han recibido en esta tienda, la cidad de los agentes de los agentes de los agentes de los agentes de los ingresos, porque los grupos han tenido una atención. Y esas personas en ellas vigilancia, porque los hayan venido, y los que se han usado con la comunidad de otros agentes de los agentes de los agentes de los agentes, que se han ganado, lo sé que es una recomendación que se ha venido en este caso, también en este caso. también es el día lunes que estuvimos recaudando fondos en el parque de cajolá agradecemos los medios de comunicaciones que el canal 99 estéreo cajolá la voz del pueblo y agradecemos a las dos hermanas emisoras que vinieron de la unión está radio la unión y la nueva era la unión radio uniendo frontera y producción garcía también de la unión también agradecemos a estereo arcuiris también estuvo presente también entonces gracias por esa solidaridad pues con el pueblo de cajolá y también le agradezco por darle tiempo porque a veces nadie va a poner tiempo pero si lo hacemos con buena voluntad gracias por tiempo a ti con familia ti con que oles ya que con el que se vuelve que ha vuelto a la orden que en la tía con de que que quile y que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Piensan construir o no sé cómo van a hacer Con toda la ayuda Pues que Dios los ayude, gracias, bendiciones A todos ustedes que aportaron su ayuda Gracias amigos Nos vemos En otra transmisión en unos minutos